importante, toda vez que tenemos la presencia del Ministro Montes y su equipo ministerial para tratar, no es cierto, todas las medidas, conocer mejor dicho, todas las medidas y planes que están destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios acadecidos recientemente en la región de Valparaíso, que fueron muy, por cierto, lamentables. Señor Secretario, para que nos dé antecedentes sobre la cuenta. Gracias, señor Presidente. El Instituto de la Construcción ha pedido ser recibido por la Comisión para exponer su opinión respecto al proyecto de ley que modifica la Ley General del Urbanismo y Construcciones en materia de plazos y sanciones por incumplimiento. Igual petición se formuló desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en relación con las modificaciones propuestas por el adubio proyecto respecto a los informes de impacto vial cuya regulación es de competencia a tal repartición. Eso en materia del proyecto que se ha estado revisando en la última sesión. Y, por último, se recibe una comunicación del señor Ministro de Hacienda, Mario Marcel, excusándose de asistir a esta sesión debido a compromisos postergables, pero en su reemplazo asiste la señora Directora de Presupuestos, doña Javiera Martínez, que está aquí presente junto al señor Ministro Carlos Montes de Vivienda, señor Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sobre la cuenta? ¿Puntos varios? Sí, muchas gracias, señor Presidente. Y aprovechar la oportunidad también de, disculpenme, de saludar al Ministro, a nuestra Directora de Presupuestos que nos acompaña también, a los senadores presentes. Bueno, uno, bienvenido, Ministro. Un gusto que esté con nosotros. Lo habíamos echado de menos hace harto tiempo. No me digan tan... Pero bueno, nos alegramos que esté acá. Una cosa que quería manifestar, aprovechando que está la presencia del Ministro acá. En un minuto dado se generó un enorme debate y se realizaron acciones respecto del problema de la regularización o el enfoque que se va a realizar a la situación de los loteos rurales. Este es un tema que ha seguido vigente. El Ministerio de Agricultura abrió una línea de consulta que, supuestamente, eso ya a nivel nacional, que se hizo, entiendo. No supimos de los resultados. Nos ha costado mucho contar aquí con el Ministro de Agricultura, a pesar de que lo hemos convocado un par de veces. Pero creemos que este es un tema que deberíamos de buscar una salida definitiva. Se nos siguen loteando las periferias de la ciudad y no solamente las periferias, sino que también el entorno de otras localidades e incluso rurales. Uno abre la prensa nomás y ve sendas, publicaciones de loteo en la zona de la Patagonia, en el marco de planes de manejo, de la ley del derecho real de conservación, haciendo una serie de justificaciones jurídicas para realizar loteos que, en realidad, en muchas partes, son alguna complejidad. Y esto, en un minuto dado, nosotros, como Comisión, planteamos fuertemente que esto debería regularse, debería establecerse algún mecanismo de cómo enfrentamos el déficit y solucionamos esta situación. Y, evidentemente, aprovechando que está el Ministro acá, nos gustaría saber cuáles son los avances de este tema, ya que es una situación que inquieta a todos los municipios, en mi región, para qué decir, y, por cierto, también a los loteadores, a quienes hacen las cosas como corresponde, y, por cierto, también que queremos frenar aquella situación que son absolutamente irregulares y que escapan a todas las normas y que son, en definitiva, un dolor de cabeza para todos, y particularmente para quienes, creyendo en estos loteos, adquieren estas propiedades y, en realidad, quieren un problema más que una solución. Es cosa de verlo acá, nomás, para qué decir, en las zonas rurales y para qué decir, todavía, en las zonas extremas como las nuestras. Eso, Presidente, aprovechando la visita del Ministro, y un tema que, supuestamente, es una norma que debe haber estado presentado en septiembre del año pasado, dicho se de paso, Presidente. Muchas gracias. Sí, antes de darle la palabra al Ministro sobre el punto, igual quisiera yo agregar al tema que plantea, pero sí pedirle al Ministro Monte que la responda al final, para que no nos desviemos del objetivo central de su visita, que es justamente el tema de la reconstrucción de las zonas afectadas. Es sobre lo mismo, porque tenemos en muchas regiones, de manera arbitraria, paralizado este proceso de parcelación, y eso va a provocar daño, en el futuro, desde mi punto de vista, al Estado mismo, por las acciones legales que ya están emprendiendo algunos operadores. Entonces, desde todo punto de vista, nos preocupa porque los plazos aquí no se han cumplido, de parte de agricultura en particular, no se han cumplido. Y lo segundo, Ministro, en el tema de lo que fue los incendios, el director regional de la CONAF de los Lagos, en una declaración que nos dejó bastante impactados el otro día, señaló que estuvimos a puertas en Puerto Montt, de que ingresara el fuego a la ciudad como Valparaíso. Y lo que pasa es que ya en Puerto Montt, para que los colegas sepan, tenemos un problema anexo, que es todas las construcciones que se están dando nuevas, se enmarcan dentro del famoso Chacay, no sé si han escuchado hablar de este arbusto colonizador, que es muy combustible. Entonces, para el futuro, para ver cómo podemos abordar aquello, porque nos tememos mucho que hoy día tenemos muchas poblaciones nuevas, y lindas, lindas poblaciones construidas en el marco del programa de emergencia habitacional, pero que están absolutamente hoy día rodeadas de este arbusto que el día de mañana puede provocar ciertos efectos devastadores tan dolorosos como los que se vivieron acá. Eso para que después, al final, Ministro, cuando ya haya concluido la primera parte nos pueda contar. Yo quisiera, en primer lugar, dar la palabra a la colega senadora, porque fue una de las personas que expresó su preocupación el primer día del tema de que hagamos esta sesión y que invitemos al Ministro, la senadora Allende, que quiere hacer unas palabras introductorias. Muy breve, Presidente, muchísimas gracias. Saludar, por cierto, al Ministro, a la Directora General de Presupuestos, a los colegas. Muy breve. Yo creo que el Ministro nos va a dar una relación, así que no hace falta entrar en detalle. Obviamente, yo creo que ha sido lo más grave que hemos tenido en términos de pérdida humana. Y creo que eso nos deja una lección bien dolorosa. Y creo que aquí no solo es un tema de reconstruir o volver a darle las habitaciones, o sea, perdón, las casas, sino que algo bastante más que eso, sino que nosotros no podemos seguir operando como estábamos haciendo. No solo por los terrenos en quebrada, no solo por las irregularidades, sino que son viviendas que no tienen ningún cortafuego, que están pegadas unas con otras, materiales muy vulnerables. En fin, creo que es una lección. Pero yo quiero además dejar constancia de algo, Presidente, que no es menor. O sea, para que aprendamos. Y yo creo que el Ministro nos va a mostrar que ha habido un esfuerzo grande en justamente tener una mirada más profunda, más amplia, porque nosotros estamos en una región en la cual esto es bastante frecuente. Y lamentablemente tengo que decir, aquí y ahora, en este gobierno, hemos tenido que hacer cargo de las 260 viviendas que se quemaron un 24 de diciembre en Cerro Rocuán, las Torres, y recién estamos saliendo adelante. Estamos hablando del 2017. E incluso todavía están las últimas viviendas en el 2014. Entonces, yo creo que todo esto es extremadamente doloroso y que lamentamos profundamente tener 134 personas fallecidas. Es algo que realmente nos debe golpear de tal manera que buscar todos los mecanismos que nunca más pueda ocurrir esto, teniendo más vías de escape, haciendo más transitable y una serie de otras cosas. Yo quería dejar constancia de aquello, presidente, de que necesitamos, y yo creo que eso el ministro Montes lo tiene claro, estuvimos juntos hace una semana en justamente el campamento, bueno, el bus donde se entregaron las primeras cuatro viviendas industrializadas, pero lo que él, y entiendo que eso es lo que nos va a explicar, estamos esperando el plan de reconstrucción que tiene que elaborar y explicarse, y solo dejar constancia de algo. Yo sé que hay esta mirada entonces más amplia, porque si hacemos exactamente lo mismo que hasta ahora hemos estado haciendo, vamos a tener el riesgo de en dos años más nuevamente puede haber una tragedia igual o mayor, porque si no hay vías de escape, si no hay conocimiento, si no hay cortafuegos, si están todas pegadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo quiero dejar constancia de algo, además, que el propio ministro lo vivió con nosotros el miércoles pasado, y lo decía una de las dirigentes, en fin, también hay un tema no menor que tiene que ver con la información o la desinformación, y eso es un tema que hay que hacerse cargo, porque lamentablemente a la gente le dicen, mire, si usted empieza ahora a construir, no va a tener derecho a una leyenda de emergencia. Después le dicen, no, usted tiene derecho a una leyenda de emergencia, pero independientemente de que reciba el suicidio para la autoconstrucción asistida. Entonces, son informaciones contradictorias, y yo creo que para la población, aparte de todo lo que ha sufrido dramáticamente, es tremendo no tener claridad a qué accede y bajo qué condiciones y qué no. Yo creo que esto es muy, muy relevante, es tan relevante como los pasos de la construcción que se van a hacer, porque la gente necesita saber. En el campamento, en el bus, tobillo, independencia, es tradicional la autoconstrucción. Hay gente, por supuesto, que se va a inclinar por la autoconstrucción, y me parece muy bien que sea asistida, cosa que explicará el ministro. Pero es impotente para la gente que le digan, no, si usted empieza su autoconstrucción, va a recibir un subsidio, pues no va a recibir la leyenda de emergencia. No, pero si usted eso no tiene derecho a esto otro, yo creo que eso es muy relevante también para dejarlo claro. Agradecer esta oportunidad, y por cierto, yo he visto, por cierto, que he visto realmente hacer muchos esfuerzos, muchos esfuerzos, de verdad lo quiero valorar, por avanzar esta vez con más rapidez, con más eficiencia, con una respuesta más rápida. Allá la gente está con mucho temor que en un mes más, dos meses más, puedan empezar los fríos, la lluvia, en fin, lo que pudiese acontecer. Todos sabemos que es un clima bastante variable, y por eso mismo la gente está como ansiosa de esperar la respuesta. Así que muchas gracias, presidente, por este espacio, y esperar, por supuesto, con mucha importancia e interés, lo que el ministro nos puede decir, y sobre todo el futuro plan de reconstrucción. Sí, muchas gracias. Dos observaciones menores solamente antes de dar la palabra al ministro. Primero, una, que la reconstrucción también en la décima región, Castro, fue mucho más rápida que lo que ocurrió antes, y eso igual se valora, fue un incendio igual gigantesco. Y la invitación a la señora directora del presupuesto, directora, es sobre todo por la preocupación que tenemos, quienes somos de regiones, de que la reconstrucción que es necesaria y fundamental, eso fue lo que se trató aquí la semana pasada por todos, y que no afecte a las regiones en el plan de emergencia, que está avanzando de buena manera. Para que después le debo la palabra. Señora Pascual. Sí, muy breve. Solo quisiera, no solo sumarme, digamos, a las palabras que ya se han realizado, cuando acordamos esta sesión la semana pasada, conocer, por cierto, de parte del ministro, todos los lineamientos para la reconstrucción, obviamente también solidarizarnos con todas las familias que perdieron a sus seres queridos, pero a propósito de lo último que usted dice, presidente, yo quiero ser bien enfática, no solo la preocupación, y por eso es que se había invitado a Hacienda y que hoy día viene en su reemplazo la directora del presupuesto, entiendo, la preocupación no solo porque pudiera esto mermar el presupuesto de regiones del Ministerio de Vivienda, sino que muy por sobre todo, una discusión que dimos en el marco del presupuesto del 2024 en noviembre del año pasado, que precisamente Chile, siendo un país de eventos naturales tan complejos como los que tenemos, y que hoy día más encima nos embarga, digamos, esta situación de incendio, la reconstrucción no sea con cargo a los ítems absolutamente normales y definidos ya en el presupuesto 2024. Vale decir que no se merme el DS-19, el DS-27, el DS-255, el DS-49, el plan de emergencia habitacional, y que sea con recursos frescos porque las familias no necesitan y lamentablemente en esta materia no podemos desvestir un santo para vestir otro. Pero eso es un poquito nada más lo que queríamos expresar. ¿Quiere algo final? Sí, del contexto, presidente. Ojalá que, no sé, nosotros pareciera ser que nos tropezamos siempre con las mismas piedras permanentemente. En Valparaíso no hemos tenido un incendio. Es tradicional tener estos incendios y espero sinceramente que no vuelvan a acontecer. Es el sueño de todos. Pero algo hacemos, algo no hacemos bien que terminamos siempre cayendo y tropezándonos con la misma piedra una y diez veces. Y lo más lamentable, uno, las pérdidas de vidas humanas y, para qué decir, las pérdidas materiales. La senadora Allende no hacía referencia a que hay programas de viviendas parados desde hace seis años atrás. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa en estos lapsos de tiempo? ¿Cuáles son las gestiones? ¿Cuál es el trabajo? Yo creo que algo no se está funcionando adecuadamente, ministro. Y lo tenemos además porque no sabemos definitiva con quién es nuestro interlocutor valido para un tema de esta naturaleza con la reconstrucción. Porque el gobierno nos pone de repente a la ministra de Defensa, después nos pone a la vocera, en un tema que evidentemente es de vivienda, incluso de obras públicas probablemente. Entonces uno de una condición extraña de conducción política y espero sinceramente que no sea la ineficiencia que ha sido históricamente refrendada. Porque la señora Allende se menciona un proyecto de hace seis años atrás. Eso es ineficiencia. Seis años. Eso es ineficiencia. Y espero que las cientos de viviendas que haya que volver a recuperar, ¿verdad? No se produzca exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuándo vamos a sacar la piedra para evitar tropezar con lo mismo? Porque aquí en Valparaíso estamos siempre sobre una situación permanentemente de emergencia. Es cosa de haber pasajes, lugares donde no hay por donde ni siquiera entra un vehículo para resguardar eventualmente siniestro. Entonces, y esto, como bien dicen los senadores, hay que resguardar también lo que pasa en el resto de nuestro país, de nuestras regiones en particular, con materia del manejo financiero. Por eso me alegro que esté también la directora de presupuesto y cómo hacemos frente a esta realidad. Pero hay un tema que dice relación con el hecho propiamente tal y cuándo en definitiva, cuándo en definitiva, porque permanentemente estamos, pucha, uno ve historias, todo presidente tiene el caso de Chaitén, ¿verdad? Se hicieron estudios, investigaciones después del proceso de la erupción del volcán y que generó una avalancha que terminó por la mitad de la ciudad. Se hicieron planes de reconstrucción, estudios, se contrataron asesorías, ONG y entidades para evaluar cómo y cuáles son las alternativas. ¿Qué pasó con la gente? Al margen de todos los estudios, volvió al mismo lugar. Entonces, todos los gastos asociados a la teoría no se condicen definidas con la práctica y la realidad. En el caso particular de acá, espero sinceramente que estas lecciones sirvan, incluso de la conducción. Yo creo que además del tema técnico de la reconstrucción, también hay un tema político. Bueno, ¿quién se hace cargo de una medida de esta naturaleza? El mío, mi opinión, ministro, sinceramente, Dios soy usted. Siempre. Cabalmente. La cabeza fundamental del proceso de reconstrucción de Viña y Quilpó y toda esta zona, en mi opinión, era el ministro de Vivienda y Urbanismo. Con todo el apoyo que usted quiera ponerle al lado. Pero es la persona que maneja la cartera fundamental. Y eso, en mi opinión, es un problema político. Gracias. 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 Quiero presentar al equipo con que estamos. Estamos con don Ricardo Carvajal, que es el encargado de reconstrucción aquí en la zona, el jefe de la división técnica del ministerio. Y está ahí Soledad Monsalves, que es la encargada de riesgo, desastre y reconstrucción del ministerio, que podríamos ver distintas cosas. Bueno, yo en primer lugar... Bueno, estamos con nuestra colega aquí. Ella es la que nos va. Quiero, en primer lugar, agradecer la invitación. No nos interesa poder tener un diálogo, no solo en esta ocasión, sino que seguir el diálogo, porque esto evoluciona, tiene su etapa y uno va planteando distintas cosas. De lo que aquí se ha dicho, este es un problema de la historia de Chile. Y siempre vamos llegando tarde, pero la cuestión es de cada catástrofe de poder aprender hacia el futuro, porque a pesar de ser un país así, hicimos una tremenda reforma durante el gobierno, empezó el gobierno de Bachelet, sigo en el gobierno de Piñera, a todo el sistema de reacción frente a los desastres. Y vemos lo que ocurre. O sea, Senaprend no es un producto inventado en un momento. Fue un par de años, por lo menos, casi tres años que se discutió el proyecto, tratando de construir una respuesta. Y la verdad es que la respuesta existe, tenemos capacidad, no sé si nos comparamos con nuestros países, pero a la altura del tipo de eventos, del tipo de desastre, es bastante complicado no tener una construcción orgánica mejor. En el pasado, acuérdese usted, que reconstrucción era parte del Ministerio de Economía. Han habido distintos modelos en la historia, distintos. Y la verdad es que superan los hechos, superan la realidad, y todavía no logramos decantar un modelo que tenga que ver. Si no se incorpora, a mi juicio, dentro de la estructura normal del Estado, estamos complicados. O sea, si esto no parte desde los municipios, o sea, se requiere algo de... ¿Por qué esto va a ser siempre así? Acá, en distintos... Ahora se habla del cambio climático, nos va a generar problemas en los volcanes, se plantea que puede haber novedades, los volcanes en distintos lados, pero yo no tengo idea. Bueno, mire, de todas las cosas que aquí se plantearon, Presidente, si usted estima, en otra ocasión podemos hacer un informe de todas las reconstrucciones que tenemos que hacernos cargo en el actual Ministerio. Porque hoy día estamos a cargo de muchas cosas que quedaron pendientes desde el 2010, y no pocas, muchas. Y acá la encargada, podemos entregarle un informe, si le parece, a la Comisión, que lo tenemos hecho, que se lo entregamos al Presidente hace pocos días, de cada una de las reconstrucciones en que Estado está y por qué se ha trazado y el tipo de dificultad. Ninguna es por mala voluntad, sino que se toma con problemas de distintas naturales. Bueno, entonces eso no me voy a meter en el contenido de eso. Nosotros hemos tratado, en este, en el caso de esta situación tan dura que se ha vivido aquí en Viña, que puede ir en parte en Villa Alemana, de pensar un poco en la experiencia anterior. Nosotros en la experiencia que se ha vivido durante este gobierno, sobre todo los incendios y las inundaciones hacia el sur, aprendimos dos cosas súper importantes. La primera es que tiende a adaptarse todo a la norma y normalmente la norma no responde a las distintas realidades. Entonces chocamos en Santa Juana, en distintos lados, que poder meter, o sea, teníamos un problema serio con el agua, serio con el agua y serio con el tema de las propiedades de los suelos, de las propiedades y eso ponía muchos límites. Ahora estamos tratando de tener normas de acuerdo a las distintas realidades que vamos a explicar, distintas cosas que se han ido haciendo. Es una cosa que hemos aprendido. Hay que modificar las normas dado el tipo de Estado que hoy día tenemos. En otras situaciones, en la historia, si uno toma el terremoto del año 71, por ejemplo, el plan de reconstrucción se hizo en tres meses y que fue el más rápido que había habido nunca. Y en segundo lugar, había Estado. Entonces todo se hizo con todos los organismos y había Estado no solo para formularlo, sino para movilizar todo el Estado para reaccionar rápido. Hoy no tenemos capacidad de movilizar al Estado ni siquiera para reaccionar y no hay mucha información en organismos públicos. Y en fin, hay que reconstruir todo. Quien quiera leer eso, presidente, si quiere le hago llegar a ese plan porque realmente es interesante ver como con otros, yo no digo que tengamos el mismo Estado en las mismas condiciones, pero lo quiero decir es que depende mucho del tipo de Estado la manera en que se construye tanto la prevención como la respuesta. Bueno, en el caso específico de ahora, que es muy duro, como decía, va a hacer una presentación nuestro encargado del plan de reconstrucción acá, pero quiero decir algunas cosas previas. ¿Cuál es la organización que hoy día hay? La organización se estableció en la ley, el senador Sandoval, le aclaro, esto que la ministra de Desarrollo Social esté a cargo de la reconstrucción es algo que se puso en una ley y la verdad que yo creo que es una cuestión que daba mucha discusión si fue lo más apropiada o no, pero así quedó en una ley y que fue en la ley de presupuestos, si no recuerdo mal. En la ley de presupuestos, Fuenciel. Bueno, el presidente decidió poner un enlace entre los distintos ministerios para facilitar las cosas y primero designó a un ministro y después a otro ministro porque creyó que era importante que ayudara a generar dinamismo y todo. La reconstrucción es algo global, tiene una dimensión social muy fuerte, tiene una, o sea, estoy hablando del deterioro psicosocial que provoca un evento como este, o sea, el daño que provoca en el tejido social y también en las personas específicas. El tema económico es súper importante, o sea, mucha gente que tiene que reconstruir su fuente de ingresos, que es quizás lo más importante en cualquier familia, tener un ingreso para poder sostenerse. Además de toda la respuesta temprana. Hay un conjunto de cosas, la respuesta temprana que es clave, bueno, aquí hay distintos roles, el Ministerio del Interior está a cargo de la respuesta temprana, o sea, de ayudas tempranas que se llama. Todos estos subsidios, todo el tema de las viviendas de emergencia, todo el tema de analizar caso a caso cuáles son las singularidades de los problemas inmediatos, es tema del Ministerio del Interior. También eso está en la ley, o sea, ese nuevo problema y Senapred es el instrumento principal que se creó para eso. Álvaro Ormazábal. Álvaro Ormazábal. No, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con usted, yo lo veo acá rato en distintas reuniones y no me acordaba, pero es un problema de la edad. Entonces, bueno, entonces, trae esa organización, nosotros entendemos lo que dice el Senador Sandoval que una parte importante tiene que ver con vivienda, barrio, urbanismo, o sea, es básico. Algunos lo calculan en 90, 85. y nosotros nos hemos preocupado de asumir nuestra responsabilidad lo mejor que podemos y es bien difícil articular distintas instancias que están preocupadas. Creemos que era importante tener un consejo de la reconstrucción de vivienda y esto se constituyó el sábado pasado acá en Equilpue. Esto está ahí el ministro, la subsecretaria, está el Sereme, está el director del Servio, está el encargado de la operación, el gerente operativo general, está también ahí las tres alcaldesas, está el gobernador, tratando de, en torno a vivienda, tratando de unir reflexiones, fuerza y cómo hacerlo. Nosotros no tendríamos problemas y sería bien valioso si personas de esta comisión quisieran participar en la reunión, van a hacer reuniones 15 días, no son operativas, son para evaluar cómo van las cosas, porque el operativo está viéndose en otro lugar. Bueno, eso está constituyendo. Y a partir de esto también nosotros hemos nombrado como ministerio un encargado de esta reconstrucción específicamente que es don Ricardo Carvajal, una persona que tiene bastante experiencia, estuvo a cargo de Santa Olga, estuvo también en Tarapacá, en la reconstrucción de Tarapacá. O sea, tiene una historia en cómo reaccionar. Cada caso es distinto, cada situación es distinta a una a otra y cada situación obliga a mucho aprendizaje. Nosotros, el plan todavía no está terminado, presidente, porque no es llegar y hacer un plan que a la primera vuelta se... O sea, yo de los que conozco, aquí tengo este plan del 71, se demoraron tres meses teniendo una cantidad de información porque no es llegar y hacer cualquier cosa. En los lugares donde se improvisa respuesta, se dice vamos a gastar tanto y después sale menos. Hay un caso concreto que fue el de Atacama, sale menos y entonces empieza todo el mundo a decir bueno, y la diferencia es donde está, por qué no se gastó, por qué no se invirtió, usted se recordará porque en ese tiempo usted era senadora de ese tiempo entonces todavía hay muchos reclamos porque no se gastó lo que se comprometió que se iba a gastar, ¿no es cierto? Porque entre el presupuesto y la realidad hubo una diferencia, se gastó menos, salió menos costo. Bueno, ¿qué cosas están más claras y qué cosas están menos claras que lo que nos van a poner? Yo quiero ser muy preciso, nosotros creemos que hay un problema que hay que terminar de aclarar, ¿cuáles fueron las causas de este caso? ¿Dónde surgió? ¿Cuál es la singularidad que tuvo? Y nuestro equipo tiene una opinión porque a partir de eso hay que establecer las zonas de riesgo y hay que establecer las medidas mitigadoras del riesgo o excluirlo de cualquier reconstrucción en otra zona, hay que también plantear todo lo que decía la senadora Salvador Allende que hay que hacer hacia el futuro para que las condiciones de riesgo sean mucho menores, cuestiones más generales de contexto. En esto nosotros hemos asumido que esto no es un problema, hemos estado en nuestro seminario con distintos académicos, de distintas gentes, cada uno tiene su opinión. En un seminario surgió una persona que dijo, mire, esto no tiene solución y la única solución es construir refugio subterráneo porque cuando hay esto nosotros esperamos que no tenga razón porque la verdad que eso era ya un especialista, no estoy hablando de una persona que habló así nomás, sino que él tenía un estudio, muchos estudios en él. Entonces nosotros este jueves tenemos la presentación de lo que tiene claro el Ministerio de la Vivienda de la Región respecto a las causas, los riesgos, el tipo de soluciones de accesibilidad vial y el tipo de equipamiento que la zona no tiene que debería tener. A partir de la propuesta hemos invitado a gente de la universidad de Cernagio Min, ¿quién es más? De CONAF, de las tres municipalidades que tienen su propia visión para que reaccionen y critiquen el diagnóstico y las conclusiones que sacan de ese diagnóstico. Paralelamente con esto que para nosotros nos parece clave por todas las razones que aquí se han dicho, o sea, entender más. Mire, yo les quiero decir que yo no tengo ninguna especialidad en esto, ni mucho menos, pero cuando a uno le dicen que el rol de las quebradas en este incendio no fue igual que en el resto, que en otros anteriores, que aquí las quebradas lo que hicieron fue acumular mucha presión porque se va consumiendo en lo profundo se va consumiendo el oxígeno hasta que llega arriba y ahí revienta y salta. O sea, si uno piensa lo que ocurrió en el jardín botánico, por ejemplo, esto pegó un salto y llegó ahí y desde ahí se inició el incendio en Manalbusto y en poblaciones de los alrededores. ¿Por qué pegó ese salto? ¿Qué es lo que hay? No lo sabemos. Si ustedes miran cómo fue el incendio, el incendio fue producido por el viento y hay unas curvas en un mismo lugar, la casa de aquí no se quiema y la casa de acá se quiema porque el viento va generando una huella que por lo que dicen los especialistas no había sido así en los casos anteriores. Entonces tenemos que tratar de entender para ver el tipo de medida mitigadora. No basta con protegerse en la boca de la quebrada. Es muy importante contemplar la posibilidad que pegue un salto el fuego como lo que efecto chipenea que llaman como el que se dio acá. Entonces quiero decir esto no es lo que él va a plantear lo que va a plantear la intervención que va a hacer Ricardo parte de decir este del daño desde ahí para adelante más que las causas del daño parte este del daño que hasta el momento tenemos claro y a partir de esto esto es todo el desarrollo del plan de medidas que vamos tomando porque no podemos perder ni un día. Tenemos que ir cada día viendo cómo avanzar dentro de lo que no vamos a construir en ningún lugar de riesgo de senador ningún lugar de riesgo el acuerdo que hay y la instrucción del presidente de la república ninguna recurso público a reconstruir en zonas de riesgo vamos a tener mucha presión para eso pero la idea es no construir en zonas de riesgo porque eso es repetir la historia ¿cómo? ¿cómo? No, estamos hablando de este episodio yo estoy de acuerdo con su reflexión y también habría que a lo mejor actuar sobre casi toda la comuna de la reina si vamos a los riesgos porque en Chile hemos sido bastante flexibles en un determinado momento y hay zonas que están construidas en zonas claramente de riesgo o este edificio usted sabe que este edificio está construido en una zona de riesgo y de alto riesgo de tsunami y para construirlo se corrió la frontera de la zona de riesgo del tsunami eso fue lo que entonces tenemos algo cultural también nosotros como porque somos demasiado riesgosos además entonces no no había congreso dice usted no había congreso por eso lo trajeron para bueno pero ese es otro tema entonces yo aquí este es un documento que se entregó creo lo tiene aquí la secretaría se les puede entregar es todo nosotros todo esto está en proceso no decimos esto definitivo lo único no estamos tratando de revisar mejorar en cada cosa y yo le pediría presidente si es posible entregarle la palabra a don Ricardo Carvajal para que hiciera presente este escrito si es posible gracias el señor Carvajal tiene la palabra gracias presidente senadora senadores ministros directoras bueno acá yo quiero explicar un poco el rol que ocupa el ministerio de vivienda y urbanismo en este proceso de reconstrucción generalmente nosotros históricamente entramos luego de que se controla la emergencia históricamente uno espera de que se aplique la famosa ficha FIBE una vez que se aplica la ficha FIBE salían históricamente los funcionarios del ministerio a aplicar la ficha 2 puerta a puerta y ese tema tomaba generalmente entre 3 y 4 meses ¿ya? nosotros como hemos ido aprendiendo de las experiencias anteriores y dado el tipo de daño que ocurrió en esta ocasión hicimos un ajuste para precisamente empezar a levantar un diagnóstico rápido para tener un plan lo antes posible entonces el primer cambio que se hizo era de que estamos en el año 2024 tenemos las imágenes satelitales tenemos también drones tenemos también fotos que están de antes y después entonces ajustamos nuestros procesos para aplicar la ficha 2 y ahora lo hicimos a través de vuelos de drones dado el tipo de daño que había uno podía identificar cuál era las viviendas que efectivamente fueron destruidas y donde hubieran dudas iban a ir las duplas del serbio para aclararlas gracias a eso nosotros reducimos un plazo que como señalé eran 3 a 4 meses a 3 semanas ¿ya? ahí podemos ver lo que está en amarillo es el polígono Siren que nos dio la información por donde ocurrió el fuego eso lo cruzamos con los lotes de servicios puestos internos y ahí ya tuvimos la primera aproximación ¿ya? entonces no era necesario ir y esperar otro insumo la siguiente por favor ahí teníamos las fotos satelitales de las comunes que fueron afectadas con el orto mosaico nosotros levantamos la información cruzamos todos los datos orto mosaico son fotos satelitales que se ponen como la tierra es curva se rectifica y quedan ahí como un plano para ver eso pero es básicamente una foto satelital que queda como plano ahí si quieren vamos a la siguiente ahí tenemos en estas fotos satelitales marcamos las zonas amarillas que es por donde pasó el fuego según la información que dio Siren y en base a eso nosotros programamos los vuelos los drones ¿ya? estuvimos volando los drones durante dos semanas o sea fue la emergencia y nosotros al tiro nos desplegamos con los drones no esperamos que levantaran todas las fichas FIBE o los otros diagnósticos entonces eso ya empezó avanzar la siguiente por favor y ahí es donde después integramos con la información de servicios expuestos internos y también la información de los catástrofes de campamento y en base y insisto eso ocurrió en las tres comunas Viña del Mar que puede y Viña Alemana la siguiente por favor después nosotros tenemos aplicaciones móviles para levantar el daño cuando habían dudas ahí es donde mandábamos a las duplas y ahí teníamos las imágenes como ven de bastante buena resolución que identificábamos por lote de servicios expuestos internos cuál fue el daño y en base a eso nosotros logramos identificar las viviendas que estaban destruidas la siguiente por favor esta es por ejemplo una foto del antes y si vamos a la siguiente tenemos la foto del después entonces en base a eso con toda la información nosotros logramos ya hacer el levantamiento del daño la siguiente esos puntos rojos son los que nosotros con los vuelos de drones nosotros determinamos que eran viviendas irreparables y ahí tenemos lo bueno es que lo teníamos en zona territorial ya sabíamos cuáles eran las zonas que fueron más afectadas entonces ya teníamos una idea donde fue más dramático el caso tenemos también que el Puey tenemos Vía Alemana que fue afectado pero en menor medida que el resto de las comunas la siguiente después hacemos el cruce de análisis con la afectación de la evaluación predial con la FIBE del Ministerio de Desarrollo Social para calzar los que son los damnificados según FIBE versus la ficha 2 hay que tener claro que ese calce es importante hacer porque la FIBE es autodeclarativa es entrevista a la familia la familia dice si yo efectivamente estaba acá cambio la ficha 2 del daño es un tema técnico que va un profesional y dice si efectivamente está firma y tenemos cada una de ellas que acredita en el daño que se hace responsable profesionalmente por lo que señala la siguiente por favor una vez que teníamos identificado todo este número de viviendas destruidas nosotros nos empezamos a organizar por zonas ya porque empezamos a identificar por ejemplo de que había una zona importante de afectación en el sector del olivar que era la que tiene mayor número de viviendas afectadas también teníamos los almendros la mano del busto entonces ahí es donde salieron estas 17 zonas en que nosotros estamos empezando a programar el proceso de reconstrucción de acuerdo a las herramientas que tenemos entonces ahí tenemos las 10 de Viña del Mar las 6 de Quilpue y una de Villa Alemana que son 40 viviendas destruidas dentro de esas ya estamos viendo 9 pero un solo un solo polígono acá porque es importante esto porque cada una de estas zonas tiene particularidades no es lo mismo el olivar que Manuel Busto que los almendros ya por ejemplo el olivar que tenemos los sitios que son de 80 metros cuadrados con unidades de departamento de 34 metros cuadrados en que por ejemplo ahí tenemos que ver cómo vamos a hacer de que las viviendas que hacemos ahora que son de 55 metros cuadrados quepan esos 80 metros cuadrados que es un tema que vamos a tener que resolver entonces estas zonas nos permiten hacer diagnósticos más precisos de cada uno de los lugares en que vamos a actuar y por qué es importante este diagnóstico y acá quiero poner un ejemplo del trabajo que hemos hecho por ejemplo en la Manuel Bustos en la Manuel Bustos uno podría decir ah esa es una zona y tengo que hacer la estrategia ah el tema es que en esa misma zona hay pequeñas diferencias como bien se señaló hay mucha gente que tiene la costumbre de autoconstrucción asistida también tenemos obras que están en ejecución porque un campamento que está en radicación tenemos sitios que tienen título de dominio y otros que son terrenos serbios entonces ahí se nos empieza a ver de que es un poco más complejo abordar este problema entonces solo por ejemplo en la Manuel Bustos determinamos de que tenemos que aplicar autoconstrucción asistida industrialización inversión urbana para las calles y también el proceso de radicación entonces ya empezamos a así desarrollar la estrategia específica por cada una de estas zonas según sus particularidades esta particularidad no es solo el daño físico y las alternativas de reconstrucción que se nos va a aplicar sino que también las características sociales socioeconómicas o sea hay lugares como en el Bustos que tiene una tremenda organización histórica 25 comités y tiene mucha organización en el caso de otras tiene en el caso del olivar por ejemplo es totalmente distinto son 3.000 viviendas hechas por el serbio en su época y gente de otra edad además de otras características entonces es bien importante tener zonas para poder captar esa singularidad de cada una de la realidad y poder actuar quiero decir solamente que las reconstrucciones o son sociales o no son reconstrucciones y esto se aprendió siempre es desde la propia gente que vive en el lugar no basta con la reconstrucción física y tiene que ser concordado la experiencia hay un trabajo muy bueno que se hizo en el gobierno pasado que se llama reconstrucción psicosocial que lo pidió a organismos internacionales que tiene 98 páginas si a la comisión le parece le podemos hacer llegar este trabajo porque realmente vale la pena no porque todo esté bien sino para aprender más para mirar desde distintos ángulos porque hay tan distintas experiencias de cómo se reconstruye desde la sociedad local específica perdón presidente gracias ministro como bien señores ministros por ejemplo nosotros ya tenemos identificado en el olivar que hay 5 juntas de vecinos entonces ya tenemos que empezar a hacer el trabajo social con cada uno de ellos que lo voy a abordar un poco más adelante donde viene el trabajo de las duplas técnicos sociales después quiero pasar a las herramientas que tenemos nosotros como ministerio para abordar esta reconstrucción nosotros básicamente lo que hacemos es ocupamos los programas que ya existen los decretos supremos y con eso podemos dar las herramientas que tenemos para trabajar una de ellas que es bastante solicitada y que también ya hemos entregado los primeros subsidios es la autoconstrucción asistida la autoconstrucción asistida hay como dice el nombre es una autoconstrucción que lo hace la familia que uno puede destinar un porcentaje del subsidio para ayudar a la construcción y lo importante es que tiene que ser asistida en que tiene que haber un profesional que tiene que ayudar a armar el proyecto y también tiene que llevarlo a término con la recepción municipal ya entonces todo eso es lo que está financiado dentro de este subsidio esto como señalé antes el ministro también entregamos los primeros subsidios la semana pasada en el Manuel Busto y también llevamos arquitectos tanto del ministerio y del Servio para ayudar inmediatamente a las familias con el proceso de reconstrucción entonces eso ya ya está avanzando después pasamos a la siguiente que es la como la tradicional de la autoconstrucción asistida nosotros le asignamos un subsidio a la familia en que hay una tarjeta que ella puede ir a comprar materiales no materiales entonces y esos pagos son parcializados de acuerdo al avance que tiene el proyecto ellos pueden ser los maestros o pueden contratar maestros se puede destinar un 20% del subsidio para contratar mano de obra para que los ayude a construir en caso de que no puedan hacerlo por cualquier motivo entonces eso tiene unos avances que son tres avances y a medida que se va avanzando se van girando los recursos para ver que va 1200 UF entonces 1200 UF y de esos 1200 un 20% se puede destinar para la mano de obra ahí lo importante señalar es que desde el primer momento tiene que ser asistida porque tiene que cumplir con el fondo la habitabilidad seguridad y estabilidad que dice la ley y la ordenanza general que tienen que cumplir las viviendas no sacamos nada con reconstruir viviendas que después nos van a cumplir por ejemplo con la resistencia al fuego que tiene que tener con el vecino por eso es importante que tiene que tener el componente de asistencia técnica y esa asistencia técnica como lo señale en un principio estamos partiendo con profesionales del mismo Servio y del ministerio y una vez que termina eso que saca la recepción municipal se termina del pago también al arquitecto para hacer la figura existen modelos tipos de vivienda existen varios o por ejemplo también la familia que era algún tipo específico lo puede ver también con el arquitecto que lo va a supervisar después tenemos la construcción en sitio propio que esa es como la más tradicional que uno puede ir abordando sitio por sitio cuál va a ser la figura que va a ocupar y acá yo quiero aprovechar y desenganar un cambio que estamos haciendo con respecto a procesos anteriores y eso es gracias también a un decreto que sacamos el año pasado que se llama un decreto nuevo del ministerio que es el de diseño y ejecución ¿qué es lo que ocurría? por ejemplo en el incendio de Valparaíso del año 2014 fueron 3.500 viviendas si no me equivoco lo que se afectó existieron 3.500 contratos 3.500 contratos por sitio de familia con una patrocinante y una constructora eso lo hace más o menos inmanejable y también explica la complejidad de esto este nuevo decreto que tenemos nosotros nos va a permitir hacer un decreto por ejemplo por manzana entonces si voy a reconstruir 200 viviendas no tengo que encontrar 200 EP 200 contratistas y hacer 200 contratos por sitio porque el contrato finalmente es el que tiene subsidio con el dueño del sitio sino que vamos a hacer un contrato general por ejemplo por manzana varias manzanas que pueden ser 200 y ahí alivia bastante porque ahí el que contrata va a ser el Serviu con la constructora y podemos hacer un contrato gigante por ejemplo el sector argentina que a diferencia de lo que se ha hablado de la independencia o Manuel Busto es un sector consolidado tenían sus títulos de dominio casas de ladrillo incluso con cemento y se quemó totalmente 260 casas entonces es muy interesante lo que usted está diciendo porque permitiría ser al conjunto de una sola vez y eso también un poco va a reforzar lo que está señalando el ministro Monte que tenemos que aprender porque uno puede entender a Manuel Busto por la fragilidad por lo que decíamos antes la carencia de cortafuegos pero en este caso vino desde el otro extremo del cerro y se quemó una población completa consolidada con ladrillos con cemento eso indica la fuerza que esto tuvo y lo difícil que es entonces manejar pero quiero señalar este caso porque podría perfectamente aplicarse lo que estaba señalando o sea al conjunto a las 260 casas que están en el mismo sector en lugar de estar haciendo contrato por contrato que es más difícil ¿La complejidad está en poner de acuerdo a la comunidad también porque algunos tienen otras perspectivas Entonces si pasamos a la siguiente también tenemos la alternativa de pequeño condominio que nosotros también estamos sacando y esa fue la figura que precisamente se creó Senadora Me encuentro muy bueno de que el contrato sea directamente con el Servio pero ¿cómo sería administrativamente la contratación de la empresa constructora a través de licitación? ¿Cuál sería el proceso? ¿Es básicamente a través de licitación o por ejemplo como estamos con decreto catástrofe podemos tener tres ofertas y se hace un trato directo con la oferta más conveniente ¿Ya? ¿Tú esta información de acá de catastro de la aérea y todo el uso de la tecnología ¿cómo se condice con esta suerte de ingreso de gente irresponsable de un número increíble ¿no es cierto? de personas que a pesar de catástrofe a pesar de la identificación ¿cómo es posible que haya gente que se incorpore en ese procedimiento si no se cruzan las informaciones de los diferentes ministerios? Por un lado y lo segundo yo me gustaría que pudiéramos enfatizar en los instrumentos en definitiva de la reconstrucción probablemente tal porque lo que estamos viendo ahora son las diferentes modalidades que es toda la cartera de ofertas que tiene el Ministerio de Vivienda para una solución habitacional hay una construida ¿no es cierto? y en lo propio los condominios ¿cómo ustedes entraron en esa fase para no perder mucho tiempo en la teoría? Perfecto Perdón Ricardo yo quiero explicar nosotros tres tenemos distintos mecanismos y estamos viendo y analizando y tenemos un trabajo en cada una de las áreas analizando distintas alternativas con la comunidad o sea lo que se puede hacer en un lugar hay un lugar que hemos llegado a la conclusión de que no va a quedar otra que es propiedad completo no voy a ni siquiera mencionarlo no queda otra porque poner de acuerdo vamos a tener que expropiar porque en los sitios no caben viviendas ellos quieren la vivienda igual a la anterior pero en el estándar actual y el sitio es de 80 y por lo tanto no cabe o sea no entonces ¿me entiendes? tenemos que tener distintos mecanismos y ese proceso estamos quizá en unos dos meses más vamos a llegar acá a informarles esto es lo que se ha concluido en cada una de las áreas ya en esto estamos con estos acuerdos con estos acuerdos con la comunidad etcétera que son diversos y dentro de una misma polígono van a haber distintas soluciones y por eso es que es importante conocer todas las alternativas gracias a la ministra siendo el tema del pequeño condominio es una figura que se creó acá en la quinta región en los incendios del año 2014 para el pequeño condominio porque ahí por ejemplo nosotros podemos densificar básicamente un sitio y 400 metros entonces ahí hay lugares que son bastante interesantes después la siguiente tenemos también algo que es nuevo en el ministerio que es la vivienda industrializada la vivienda industrializada básicamente para aclarar dudas es una forma de construir en que mientras se hacen las fundaciones la vivienda se hace en una fábrica entonces cuando se termina la fundación se monta la casa y nos ahorramos tiempo antes era como que uno iba a construir tenía que hacer la fundación y después la fundación recién empezaba a construir la casa entonces eso nos permite ahorrar bastante tiempo en la ejecución tenemos en material de madera en acero capitalizado y en hormigón varios modelos que hemos estado trabajando en estos dos años que ya creo que ya vamos en 15 modelos y que ya podemos empezar incluso el ministro hizo entrega la semana pasada de los terrenos de los primeros cuatro viviendas industrializadas que van a empezar a construir que ahí también la empresa estaba como bien optimista de los plazos que señalaba que se demora entre tres o cuatro meses la construcción afortunadamente es bastante rápido ese sistema entonces ya tenemos una cartera bastante robusta de empresas que son proveedores de viviendas industrializadas y de modelos que han sido diseñados tanto por el ministerio como por las empresas las que han sido diseñadas por el ministerio se dan de manera gratuita a las empresas para que lo puedan construir esa es una parte de la ventaja después la siguiente también tenemos la otra herramienta que es la adquisición de vivienda construida nosotros hemos identificado hablando con gente y es algo que también nos pasó por ejemplo en el incendio de Tarapacá o sea perdón en el terremoto de Tarapacá de que muchas personas decían mira yo me quiero ir a otro lado porque o mi hijo se fue a otro lugar o mi familia está en otro lugar y ahí le damos un subsidio para adquirir otra vivienda que ya está construida para irse a otro lugar o algún proyecto que está dentro de la región eso también es una herramienta que existen actualmente con respecto a ese subsidio de cuánto es el monto que estamos hablando entendiendo que las propiedades han subido muchísimo y en realidad para salvaguardar de que ese no sea solamente la instancia de entregarle el subsidio a la familia para que quede tranquila y deje de molestar sino que sea realmente efectivo este es un tema perdón presidente interrumpo porque este es un tema demasiado importante y una cosa que también estamos haciendo estamos haciendo cambios nosotros no vamos a decir el subsidio para comprar una vivienda es tal tenemos ofertas adecuadas desde 1600 1700 o es hasta 2800 en general le están cobrándonos más caro por esto entonces tenemos que crear una conversación para hacerlo de otra manera hoy día tenemos un grupo de familias que está visitando algunas de las viviendas que le estamos ofreciendo en este momento paralelamente con esta reunión porque logramos en un lugar 13 viviendas y hay gente que tiene el subsidio y por lo tanto se trata que el subsidio se le asigne para que se vayan ahora a estas viviendas porque no quieren seguir viviendo son de distintos lados y eso es bastante bastante adecuado además estas viviendas son del DS19 por lo tanto no tienen costo para nosotros la parte 49 del 19 no sé si ubican eso la parte gratuita porque queremos ser muy pragmáticos ahí buscando soluciones en la medida que es posible porque esto es gradual no es de golpe a todo y respecto al precio ojalá que lográramos los precios están muy altos entonces necesitamos negociar necesitamos tener capacidad de decir a la empresa si usted se va una empresa un grupo de empresas nos ofrecieron mil viviendas vimos la ubicación y vimos los precios y dijimos poquitas de estas nos convienen los demás no nos convienen le dijimos desde ya no estamos trabajando en torno a 849 que seleccionamos por otro lado distintas empresas que es posible ver cómo llegar a acuerdos para tener soluciones más rápidas solo para complementar un poquito de eso acá la preocupación de la senadora es precisamente no es como que te entregamos el subsidio no vamos a hacer un seguimiento que es el trabajo que estamos haciendo para que le estamos haciendo un seguimiento para que no esté 10 años con el subsidio dando vuelta y que siga siendo como damnificado la siguiente por favor abordé el tema que tiene que ver las herramientas que tenemos como vivienda vimos el diagnóstico y ahora tenemos que ver parte de lo que tiene que ver con la reconstrucción urbana la reconstrucción va a ser no solo de reconstruir viviendas sino que también mejorar el estándar de lo que teníamos urbanamente para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió dentro de lo que nosotros hemos estado hablando con varios profesionales y yo he conversado de que por ejemplo para la vivienda la vivienda siempre se va a quemar sea de material que sea no existe una vivienda ni fuga lo que nosotros hemos hecho en tema técnico es de que hay que darle plazo a la gente para que pueda evacuar la vivienda entonces por eso están los famosos RF30 RF60 esos son los minutos que tiene que aguantar la vivienda antes que colapse entonces acá tuvimos el tema de que la gente logró salir de la vivienda pero hubo problemas más en el entorno inmediato para que pueda evacuar entonces es un tema que también tenemos que abordar en este proceso de reconstrucción tanto física como social en la infraestructura que vamos a ver y acá es algo que hemos estado haciendo siempre que es no reconstruir lo que existía al dedillo sino que tratar también de mejorar para que también tenga mejor calidad de vida la gente que va a vivir ahí y ahí están los principios que están de la fase de reconstrucción pero hay gente que murió adentro del auto porque había tacos hay personas que sí a rueda que murieron porque en el caso no tenían donde bajar porque había escaleras solamente o sea hay la combinación de situaciones muy dramáticas que se vivieron y es parte de la situación psicosocial que hay entonces acá ministro y también atendiendo un poco la preocupación del senador nosotros deberíamos terminar con estas imágenes objetivos por polígono ya en que identificamos la vivienda identificamos las obras urbanas que hay que hacer y las obras por ejemplo también de mitigación o por ejemplo los buffers de distancia entre la interfaz urbana rural para evitar que se propague el incendio ese trabajo es el que estamos haciendo ahora con las reuniones que estamos teniendo con las duplas técnico-social que ya se han conformado cada una por los polígonos que también nos están apoyando tanto universidades como también gremios profesionales para ir perfeccionando estas figuras y eso también tiene parte que ver con lo que hemos hecho en este mes que está avanzando pero nosotros deberíamos tener una imagen objetivo por polígono de la reconstrucción tanto urbana como habitacional que es lo que estamos trabajando en este momento la siguiente por favor y acá como hemos señalado y ha señalado el ministro parte importante de esto es el trabajo con la comunidad con las familias afectadas y los damnificados para ir escuchando de primera mano lo que uno señala como bien señaló el ministro acá nosotros no podemos imponer una solución por muy técnica o apropiada que se vea si la familia no está de acuerdo con esa figura entonces en base a eso se configuraron estas duplas técnico-social la siguiente por favor que nosotros ya le hicimos una capacitación me parece que hace ya dos viernes atrás en que participa gente del Servio de la Ceremia y también estamos invitando a participar a los municipios porque es importante también la visión territorial que ellos van a tener entonces ellos lo que están haciendo es hacer unos levantamientos por polígono entonces le quiero mostrar un ejemplo que no se va a ver mucho pero es para explicar los resultados que estamos teniendo de estas visitas técnico-social para ir dándole más fuerza al diagnóstico que tenemos que hacer de la construcción ahí por ejemplo tenemos los almendros que se visitó están viendo el tema de las panzanas afectadas en las tipos de construcción por ejemplo ahí identificamos mucho que hay segundo techo dentro del mismo sitio porque son de 400 metros cuadrados entonces en base a eso estamos armando junto con la comunidad cuál es la mejor estrategia para avanzar la siguiente por favor y como señaló el ministro la última actividad fue el sábado pasado en que se constituyó el Consejo de Vivienda de Barrio para la Reconstrucción en que participaban las alcaldesas el ministro subsecretaria también estaban los equipos municipales el gobernador y la delega presidencial para cada 15 días ir haciendo el seguimiento a este avance eso es lo que puede informar el ministro respecto al resumen que estamos viendo del trabajo de reconstrucción y quiero decir una cosa esto que llamamos de las duplas pero los polígonos esto es una cosa que lleva 6 días o sea 5 días y medio porque hoy día sería el día sexto o sea es una cosa que está en proceso hay un técnico un especialista un ingeniero y por otro lado alguien en lo social que ojalá sea los que más conozcan esos territorios aquí hay un problema contratar gente porque hay que reforzar los equipos y es fundamental tener los municipios acá entonces en este momento estamos resolviendo con el presupuesto el presupuesto a contratar en cada municipio personas que sepan que reemplacen a las que más saben de los distintos territorios para que participen en el proceso o sea aquí se está pensando tener una sede un container en cada uno está expolido un punto de referencia de información porque la gente no tiene idea qué hacer cómo recurrir a esto cómo recurrir a esto la situación es bastante desesperante desde el punto de vista de la información necesitamos también tener vehículos para ir a estas zonas porque no se llega sino más y los sistemas no tienen esto es una cosa tan práctica senador que no tienen vehículos tienen 5 vehículos creo en todo el servicio de acá y tenemos esto no es posible y además hay un tema de comunicación con los teléfonos la coordinación con el municipio es fundamental y es por eso que el diálogo aunque cueste tenemos que ir poniéndonos de acuerdo permanentemente con los municipios y eso no es fácil Ministro dejo ahí la palabra a los colegas directoras quiere usted agregar algo antes de darle la palabra todavía tenemos minutos para trabajar bueno efectivamente como dice el ministro una vez estamos en un proceso también de transformar todo este plan en una cuantificación fiscal porque uno puede tener hoy día cifras gruesas pero también es muy importante a esas cifras gruesas por cómo funciona el presupuesto a la nación ir dándole temporalidad porque es distinto una cifra gruesa que se gasta en 10 años en 7 años en 5 años o en 3 años ahí me gustaría resaltar quizás tres ideas más de contexto general lo primero es que efectivamente hoy día nosotros en el artículo 41 de la ley de presupuestos hay cierta innovación para asumir las emergencias que lo que hace es aprender de las experiencias pasadas entonces queda bien delimitado la ayuda temprana y la respuesta como de emergencias que se tiene que tener a través del comité de ayudas tempranas luego también queda demarcado el comité de reconstrucción pero también hay una serie de normas excepcionales para el caso de la emergencia para la contratación de servicio en caso de emergencia para la admisibilidad de las conservaciones por ejemplo que tiene que hacer el MOP y también para atribuciones del MOP como para intervenir en infraestructura vial privada o canales de naturaleza privada estos tipos de atribuciones han sido bastante útiles en esta emergencia la segunda idea también es que efectivamente nosotros el año pasado tuvimos tres emergencias importantes los incendios en el verano y las dos inundaciones durante el invierno y ese tipo de gasto que generó no solamente para el año 2023 sino que también seguimos con arrastres de eso el año 2024 al año 2026 aproximadamente sigue teniendo un impacto en las finanzas públicas esto significó para nosotros durante el año pasado hacer esfuerzos extraordinarios y especiales los distintos ministerios para poder financiar esto y lo cual en términos gruesos estamos hablando del año 2023 de más de 400 millones de dólares en resignaciones para afrontar esta emergencia y para el mediano plazo hubo más de 500 millones de dólares eso ya está incluido en la programación financiera pero efectivamente ante este tamaño de tamaño de la reconstrucción que estamos pensando uno va a tener que estar buscando otras fuentes adicionales de financiamiento para justamente precaver lo que ustedes nos estaban diciendo al principio que esto no vaya a afectar el plan de emergencia y otros programas regulares que ya discutimos de la ley de presupuesto eso es como en términos más generales nosotros tenemos la mejor disposición de trabajar con todos los entes privados y sabemos que esto es una reconstrucción público-privada es imposible pensar que esto se hace solo con el Estado en relación a desafíos por ejemplo que esta institución que ha hecho la recaudación de recursos con ello tenemos avanzado un acuerdo que ellos tomarían uno de los polígonos que es Canal Vigil o sea Canal Vigil son 98 viviendas y eso lo tomaría desafío ya tenemos un acuerdo estamos a punto de firmarlo con el municipio el ministerio y ellos y estamos pidiendo que ellos vayan al lado a Canal Chacao que son 147 viviendas porque tienen la misma modalidad de vivienda el mismo tipo de problemas son funcionarios de la Armada todos funcionarios de la Armada ellos tenían particular interés de que fuera con desafío por otro lado nosotros desde el comienzo hemos reunido a las empresas y hemos tenido conversas bien interesantes por primera vez se logró que una empresa que construyó otro tipo de cosas en Chile SACIR está dispuesta a construir viviendas ellos dijeron que podía construir 200 entonces lo que está haciendo la planificación es ver en qué lugar ahí quiero decirle a ustedes que no solo se va a construir en las zonas de daño sino que también tenemos 5 predios que estamos evaluando y elaborando proyectos para construir para la gente que está en zona de riesgo o sea que se traslada a otro lugar y tener construidas viviendas y nominadas inicialmente no es para grupos determinados sino para las necesidades que se produzcan eso también lo estamos haciendo que otra modalidad enfrentara la crisis distinta a la que hemos asumido o sea erradicarlo en definitiva erradicarlo o sea pero tener una alternativa concreta una vivienda construida para que pueda irse correcto pero que se va a hacer para que sus lugares no vuelvan de nuevo no vuelvan a zonas críticas efectivamente y hay gente además otra cosa que me ha dicho no no ministro le preguntaba yo y qué va a hacer el gobierno el ministerio para evitar que otras familias lleguen ahí mismas bueno eso es un tema que usted sabe lo difícil que es difícil de controlar y eso hay que verlo con los municipios y con la policía y todo porque lo tenemos hoy día en todo Chile nosotros acuérdese que la ley de nos obligó a ampliar el catastro de campamentos y son más de 300 campamentos en todo Chile 360 campamentos adicionales que a partir de estas investigaciones se incorporan llegamos a 1.400 y algo ¿1.400 cuánto? Lo de campamentos es 1.478 es el total de campamentos y estábamos en 1.091 para ser más precisos entonces esto va creciendo y la verdad que creemos que pueden decirse muchas teorías pero aquí mientras no avance la oferta regular de vivienda la gente no va a tener alternativas buscar distintas alternativas es un problema que es bastante más global pero lo que quiero decir es que con las empresas estamos trabajando no hemos reunido con las empresas aquí en la región hemos tenido incluso con los alcaldes reuniones con las empresas porque es fundamental la alianza con los privados y la alianza con las empresas y recoger ideas elemental ahora dice que tiene una propuesta vamos a estudiarla pero tiene una propuesta ojalá que sea adecuada y se aplicará y le podemos ayudar a un acuerdo que ellos la apliquen en un determinado lugar dentro de los tiempos y los precios y calidades que acordemos una pregunta don Ricardo ¿cuántas fueron las viviendas en definitiva afectadas y que requieren reponerse total e integralmente? ¿cuántas son las que van a requerir reparación? ¿y cuántas van a tener que ser reubicadas en cuanto en cifras y en números? nosotros actualmente el catastro de las viviendas destruidas que hemos hecho según la aplicación de la fecha de los drones estamos a la fecha en 3.077 viviendas que están destruidas 3.077 de los sectores consolidados que acá no estoy sumando campamentos de los campamentos son 1.475 que hemos identificado que hay que reparar 1.475 y en reparación eso es aproximadamente el 10% que vamos a estar aproximadamente en 450 viviendas por reparar acá fue el daño más de destrucción más que reparaciones menores acá quiero insistir ese es el daño que es hasta la fecha porque como siguen dando también las fichas FIBE nos siguen llegando requerimientos para revisar entonces estamos viendo eso pero eso fue el catastro que sacamos con todos los buenos trabajadores que hicimos es importante para que no nos casen con una cifra porque en algunos casos va a disminuir y en otros casos va a aumentar yendo y analizando los distintos casos hay distintas situaciones y hay gente además que no quiere reparar entonces tenemos que ir ajustándolo en el proceso no es una cifra porque tenemos incluso discusión con el Ministerio de Desarrollo Social que nos dice que son 5.000 creo algo así cercano a los 5.000 porque tiene otra forma de contabilizar sobre todo las tomas otras realidades pero eso es un proceso yo quiero en eso ser muy flexible porque la cifra final va a ser cuando ya hayamos recorrido en detalle cada uno de los casos presidente señor Sandoval y señor Leyende sí a ver en mi opinión y no es porque haya sido alcalde pero creo que los municipios en esta etapa son esenciales en esta etapa o sea no se puede estar pensando en que tenemos que incorporar a los municipios los municipios deben ser parte desde el minuto cero en este proceso porque son a donde llegan normalmente las quejas de todo el mundo más allá de la eficiencia o no eficiencia de la gestión que esté ejerciendo ese municipio en relación al problema de la reconstrucción lo segundo el tema de los recursos que señalaba la directora en el caso del 2014 los incendios afectaron en un informe del propio MIMBU acerca de 3.000 viviendas muy similar en términos numéricos globales lo que pasa es que la directora dice que hay que buscar otro tipo de financiamiento me gustaría saber cuál en definitiva va a ser la línea financiera que ya debería estar más requete arte archi también definido para el proceso de financiar este esfuerzo que hay que hacer de reconstrucción que además no es menor porque no es solamente construir donde se quemó sino que además se está hablando de una estrategia que en mi opinión ministro se va a requerir alguien algo que dé continuidad al proceso porque toda esta emergencia el Estado después la abandona después de la drama de la crisis de la comunicación del lloriqueo ¿no es cierto? después el Estado desaparece de la emergencia y la gente actúa y desarrolla sus esfuerzos como puede para tratar de terminar de reconstruir su vivienda creo que en este caso si hay una idea tan radical como incluso reubicar a familia claro hay un problema que tiene toda la razón el senador Espinosa que es la retoma que es típico acá porque la retoma hoy día en Chile no tiene ningún control o sea la toma hoy día no tiene ningún control y menos la retoma o sea cualquier persona llega se toma ¿no es cierto? y no hay ninguna acción administrativa del Estado para procurar finales yo no estoy hablando de hoy día desde toda la vida por eso tenemos la expansión que tenemos hoy día entonces ¿cómo se va a controlar eso? erradicar a la gente cuando uno ve que aquí ve gente tratando de instalarse en la piedra más plana ¿no es cierto? tratar de parar una terraza y sobre esa terraza parar algo parecido a una vivienda y esa es la realidad de Valparaí ¿cómo se va a impedir eso? o sea es una tarea bastante radical ojalá se logre en definitiva ¿verdad? porque sería pero pero la experiencia ha indicado y usted don Ricardo ha tenido varias experiencias en Tarapacá ha sido director de obra en municipio ¿no es cierto? tiene una dilatada experiencia como arquitecto en este tipo de situación la realidad nos dice otra cosa ¿verdad? uno va a Santa Lucía va a Chaitén va a los lugares que han sufrido siniestros y volvemos ¿no es cierto? a esperar a cruzarnos los dedos que no vuelva a ocurrir otra emergencia para no enfrentar la misma situación creo que ahí hay un trabajo bastante potente ministro que no sé institucionalmente no tengo idea habrá que corregir si es que la ley la actual CENAPRED ¿cómo se llama? CENAPRED parece no sé parece CENAM no sé cualquier cosa pero hasta fue un error cambiar hasta el nombre ya tenía por lo menos estaba identificado en el subconsciente de toda la comunidad que es lo que es NEMI pero en fin yo creo que hay que habrá que perfeccionar y esto habrá que sacar también ejemplos respecto de esa situación porque me da la impresión que el esfuerzo puede ser súper encomiable pero ojalá los resultados frente a lo que hay que hacer que es muy radical ya la tarea es gigantesca ahora hay que hacer algo de seguimiento para evitar que los problemas nunca se van a evitar y siempre vamos a estar frente al riesgo potencial de que acontezca algo pero minimizarlo yo creo que es LIDA gracias hay que tener claro de que hay déficit hay déficit habitacional entonces ahí surge un flujo hacia usted lo hemos discutido cuántas veces en la comisión perdón cuando estábamos en la comisión no es cierto todas las políticas de campamento porque al final la política de campamento depende de la situación general de déficit o sea de lo que ocurre entonces tenemos tenemos que que ver qué hacer yo creo que hay que tener muy claro de que Valparaíso distinto al resto del país o sea esta es una región que tiene una cultura más parecida al resto de América Latina en que la ciudad se va haciendo de otra manera en el resto de América Latina en general así se hace en la ciudad así crecen así a través de ocupaciones no en todo bueno México nosotros vivimos en México y era todo en los bordes de la ciudad permanentemente así para aquí decir entonces nosotros estamos tratando de regularizar fortalecer el camino regular para eso la mete a las 260.000 y a su vez generar un camino para ir resolviendo el tema de los campamentos esta región tiene 360 campamentos y una cantidad inmensa de familias solo en esta región porque hay una cierta cultura hay partes además que son mucho más complejas hay partes que son tomas en San Antonio tenemos muchas tomas de personas además de segunda vivienda tenemos varios casos de segunda vivienda registrados entonces tenemos que pensar y además tenemos presión de los dueños de terreno para que les compremos los terrenos nosotros decimos ¿por qué les vamos a comprar? si no es la prioridad en fin hay todo un problema en cualquier momento se puede exponer aquí la política hacia los campamentos y hacia las ocupaciones regulares y nos gustaría mucho conocer y ver la experiencia lo más exitoso fue el año 90 que teníamos un millón de familias sin casa pero lo que ocurrió es que se construyó vivienda de poca calidad pero indiscriminada una gran oferta de vivienda y eso permitió que se dejara de subir pero al poco rato ya 7 años 8 años después volvió a producirse y ahora llegamos a 650.000 de déficit señora Allende señora Pascual estamos ya en los últimos 6 minutos gracias presidente entonces trataré de ser breve lo siguiente primero yo creo que escuchar al ministro Monte en fin y también a nuestro Ricardo creo que muestra que efectivamente hay una preocupación de verdad y sobre todo un aprendizaje que yo creo que es muy esencial para evitar que esto se siga repitiendo constantemente a mí me preocupa un poco lo del presupuesto porque no queda muy claro pero yo creo que tiene razón de que no sea una cifra fija porque a lo mejor es más flexible viendo caso a caso de mejor manera digamos ese grado de flexibilidad está bien pero la verdad es que hay una preocupación porque nosotros teníamos una meta 260.000 viviendas porque tiene razón el ministro si no construimos por la vía regular esas viviendas van a seguir aumentando los campamentos entonces es absurdo porque estamos tapando o destapando un santo entonces necesitamos avanzar en el plan de emergencia habitacional a 260.000 para la región la meta era 31.000 yo no sé cuánto va a afectar esto claro porque además con esto agrava aún más la situación que es complejo en la región con mayor número de campamentos entonces además de las especificidades que ha dicho muy bien entonces yo creo que eso es importante segundo yo creo que es esencial me parece muy bien que los municipios estén incorporados al primer momento por una buena coordinación yo creo que este consejo que este está y lo voy a tomar la palabra me he dicho que por lo menos invitan a los parlamentarios de la región porque no fuimos partícipes de la iniciación de este consejo pero creo que es muy importante la coordinación yo creo que también en ese sentido la figura comía del gerente por llamarle un nombre era medio extraño pero que coordina porque a veces las informaciones son muy dispersas e incluso hasta contradictorias entonces la gente no sabe de qué pensar y además que nos cuesta mucho porque está vivienda está desarrollo social en fin está obras públicas está economía también el ministro ha dicho una cosa también es bien esencial aquí la colaboración público-privada es fundamental yo por primera vez me reuní con los dirigentes gremiales del salto el barrio del salto pero de la gran hay grandes mequeños pime en fin y se constituye una mesa están muy contentos con eso y ojalá eso continúe porque tiene perspectiva a largo plazo no es solo para la emergencia yo creo que eso es muy interesante la alianza público-privado para ver que se hace un barrio que además se perdió las fuentes de trabajo y esto también es muy relevante porque no es solo la vivienda la fuente de trabajo para mucha gente entonces yo creo que esto es muy esencial tenerlo como claro y una última cosa que es para la comisión presidente si me permite hay un tema que tenemos que sacar adelante que de alguna manera está incidiendo también en algún momento se cambió la legislación y no se permiten títulos provisorios de dominio mientras no terminaba de urbanizar digamos ese campamento ese sector y eso es muy grave porque efectivamente quedamos atascados una cosa absurda porque las urbanizaciones o las regularizaciones para las radicaciones son mucho más lentas entonces tenemos que hacer una suerte de excepcionalidad y esto compete mucho a esta comisión de vivienda para encontrar un camino rápido de tal manera que sea efectivo que uno pueda entregarle un título de dominio provisorio mientras tanto se está en fase como es el caso Manuel Busto que está en pleno fase de urbanización o regularización que va por partes por sectores en fin pero esto es muy importante también para la comisión yo tengo la duda si existe la figura del título provisorio aquí vienen dos proyectos de ley vienen uno que viene como se financia lo que se está planteando Hacienda está elaborando un proyecto que va a estar para la próxima semana probablemente presentado no sé si es cierto la próxima y otro de ciertos cambios normativos para resolver problemas como este son tres situaciones que queremos resolver una de las cuales la que ella está planteando porque hay harta dificultad y hay un mecanismo para hacerlo legal podríamos hacer trabajo prelegilativo si a ustedes les parece pero esto ya está listo de nuestra parte señora De Bascual sí, gracias presidente yo quiero agradecer la presentación solo quiero hacer una pregunta pero previo a eso quiero manifestar la preocupación por momentos tan complejos que se viven no solo en la zona sino que en general en el país y sobre todo en situaciones de emergencia que dan la sensación de que el Estado no hace nada de que no vamos a lograr nada y que o sea seguir promoviendo discursos de desesperanza aprendida creo que no nos ayuda como país entonces desde esa perspectiva quiero agradecer la presentación que se nos hace hoy día acá que si bien no tiene todo resuelto puesto que también la emergencia implica adecuación en el día a día tiene líneas de trabajo concretas y tiene al menos yo veo de esta presentación en comparación me tocó a mí estar bajo el gobierno de la presidenta Bachelet en los tremendos incendios del año 2016 por tanto también con Santa Olga pero también en lo que fue el terremoto del 2010 bajo el gobierno o sea que después le tocó la reconstrucción al presidente Piñera como concejal en Santiago entonces yo veo aquí que efectivamente hay aprendizaje que hay situaciones que se han modificado en comparación a estas tragedias anteriores y por lo tanto quiero agradecerlo pero mi pregunta en concreto ministro son dos cosas una para el ministro y otra para la directora de presupuesto lo primero es que en relación precisamente por la complejidad y por la cantidad de familias afectadas que los yo entiendo que la ley tiene su comité de reconstrucción y por lo tanto que eso está fijado por ley pero es factible a propósito de este encuentro de este nuevo equipo que han armado digamos propio aquí en la región con la delegación presidencial con las alcaldías con el MIMBU con el Servio con el gerente con el gobernador con el gerente de la reconstrucción etcétera que pudiera incorporarse también de alguna medida las organizaciones sociales afectadas aquí hay que manejar mucho el tema de las expectativas y manejarlo no para bajarlas sino que para saber esto si se puede esto no se puede esto se puede ahora esto se puede mañana o sea hay que colocar de acuerdo como decía el ministro también las formas de reconstrucción si no es un polvorín en donde por eso partí con mi reflexión primera en donde el discurso de no vamos a hacer nada y no vamos a cumplir nos va a hacer más daño en vez de realmente colocar a la gente a pensar cómo salimos también de esto de forma conjunta entonces y también por cierto siempre creo yo el colegio arquitecto está sumamente y arquitecta sumamente dispuesto también a ayudar a cooperar tienen instancias y comisiones que yo creo que es bueno también convocarlo insisto esto no es para reemplazar lo que la ley esté sino que sea como caminos complementarios paralelos que vayan ayudando a la toma de decisión con las organizaciones sociales si acaso eso es factible y lo segundo con respecto a la directora de presupuesto yo entiendo lo que plantea pero solo quiero manifestar mi preocupación y por lo mismo sumarme a lo que plantea la senadora Allende nuestra preocupación primera para poder conversar con Hacienda es porque aquí sí gracias presidente es poder yo entiendo cuando las situaciones implican resignaciones pero esto es bastante más complejo que una resignación entre ministerios y mucho menos una resignación dentro del propio ministerio vivienda o sea no se va a lograr entonces la necesidad de recursos frescos y la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento es fundamental que se nos asegure que eso va a ser y que va a haber inyección de recursos y eso es por la vía de venta de bonos soberanos por la vía de un préstamo a largo mediano plazo con intereses súper blando con el BID con el Fondo Monetario Internacional no sé con qué miércoles pero algo que realmente le permita al país saber que va a tener los recursos para reconstruir sin afectar el plan de emergencia habitacional sin afectar los compromisos de presupuesto que ya fuimos tremendamente pesados en discutir y lo reconozco en presupuesto con las líneas de subsidios normales que tiene el ministerio porque nos preocupa porque lo que dice el ministro es real si uno no pone al mismo tiempo recursos en la reconstrucción pero en los planes normales para dar respuesta al déficit habitacional esto es es un círculo vicioso que no termina nunca gracias presidente directora perdón señora la gatilla pero si no alcanza porque estamos atrasando cediendo un minuto gracias presidente yo en realidad conforme por ahora con las ideas que han planteado desde el ministerio ideas que en realidad son herramientas que hoy día salen de lo normal cierto y eso es lo que necesitamos hoy día aplicar cosas que soluciones que no sean tradicionales porque es una gran emergencia la que se está viviendo hoy en día y no puedo dejar de lado una situación puntual que tengo que colocarla sobre la mesa presidente y ministro y tiene relación con la tragedia que ocurrió en el mes de febrero del año pasado 2023 en la región de la Araucanía específicamente la emergencia que se vivió en la comuna de Purén comuna que tengo el gusto de conocer porque viví un tiempo ahí también en donde fueron siniestradas más de 140 viviendas entiendo que existe un compromiso que se estableció un acuerdo desde el gobierno regional con levantemos chiles cierto con el ministerio de vivienda y es ahí en donde yo también quiero aprovechar esta instancia ministro con mucho respeto de saber cuál es el porcentaje de cumplimiento que existe hoy en día de la reconstrucción de esta emergencia teniendo en cuenta que de acuerdo a lo conversado con uno de los concejales de la comuna de Purén Fran Barbieri hoy día ya existe un compromiso cumplido por el gobierno regional en conjunto con levantemos chiles en donde ellos iban a ejecutar y poner en pie las viviendas que estaban en el sector urbano y que a raíz de ese compromiso también hay una solución pendiente tengo entendido desde el ministerio de vivienda con las viviendas sinestradas de los sectores rurales ¿por qué consulto esto? porque aquí hay una serie de alternativas que probablemente surgieron ahora como lo acaba de mencionar el ministro ¿cierto? y que perfectamente también se podrían implementar para la reconstrucción pendiente que existe con una de las comunas más pobres de la región de la Araucanía como es Purén gracias gracias presidente gracias disculpe presidente se me olvidó solo también decir el tema tributario a propósito de los recursos ministro las preguntas iniciales que le hicimos para que nos haga llegar la respuesta dentro de lo posible muy bien perdón sobre Purén sería bueno que Sol le hiciera una pequeña reflexión con los datos que tiene ella ya la encargada de esto Soledad por su intermedio presidente comentarles que de las 140 viviendas de la Araucanía en este momento hay 54 en construcción más 4 que ya están entregadas llegamos a 60 se espera que para el mes de junio hasta 54 ya se encuentren entregadas y el resto de las viviendas están en proceso debido principalmente a dos problemáticas que afectan a la región uno es la disponibilidad de agua potable y el otro es los terrenos a pesar de que son en su gran mayoría rurales presentan algunos problemas para la habilitación para la cabida de las viviendas si quiere senadora le podemos hacer llegar un informe en lo particular respecto a PURE no hay problema muchas gracias por su intervención directora de presupuesto gracias presidente con respecto a las últimas preguntas efectivamente desde el ejecutivo vemos que cualquier mayor costo fiscal que esto y roguen no puede ser contra el plan de emergencia habitacional ni tampoco con los programas de mejoramiento que también tuvimos en la discusión de presupuesto un compromiso en tratar de si hay espacio durante el año incluso complementarlo porque los programas de mejoramiento efectivamente también ayudan a la situación habitacional en general entonces cualquier nosotros estamos buscando fuentes de financiamiento que estén fuera efectivamente del ministerio de vivienda porque como yo también les comentaba antes tanto el ministerio de vivienda como el MOB tienen hoy día un arrastre derivado de los de los eventos del año pasado importantes estamos hablando más o menos de 500 millones de dólares de mediano plazo que tienen que absorber por lo que ya pasó en el 2023 entonces la capacidad y la holgura que existe para hacerse cargo de estos nuevos compromisos efectivamente son recursos que ya no tiene el ministerio de vivienda además también de los recursos adicionales yo creo que hay un tema que presupuestariamente es bien importante y tiene que ver con la agilidad de la ejecución que podemos lograr en esta materia porque incluso si tuviéramos todos estos recursos disponibles no es obvio cómo poder asumir toda la reconstrucción en sí misma por la densidad que requiere los números que ya ha mostrado el ministerio ahí nosotros vemos con buenos ojos también que el ministerio tenga un abanico de soluciones y no solamente una solución porque así por ejemplo si estuviéramos hablando solamente de viviendas industrializadas probablemente hay una frontera de producción de las viviendas industrializadas entonces también vemos con buenos ojos eso pero aún así hay una frontera de producción que tienen los ministerios y en el caso del Servio de la Quinta Región también ya está con todas las metas del plan de emergencia todas las otras intervenciones urbanas y por eso también esa preocupación tiene luego bajadas normativas o sea cómo podemos hacer que normativamente los recursos lleguen más rápido ahí el artículo 41 es una buena noticia de la ley de presupuesto pero probablemente van a necesitar complementos como los que ya citaba el ministro Montes sobre regularización y otros temas procedimentales de la adquisición o de las soluciones habitacionales en general y lo tercero que para nosotros también es importante es cómo hacer trazabilidad de estos recursos en el tiempo ¿qué sucede? nosotros en el presupuesto tenemos hoy día recursos para procesos del 2010 del 2014 del 2017 procesos que todavía siguen ocurriendo pero lo que va sucediendo tal como ustedes lo dijeron que quizás está muy presente al principio pero después a lo largo de los años se va perdiendo y hoy día por ejemplo no tenemos visibilizados dentro del presupuesto si bien existen esos recursos no están visibilizados dentro del presupuesto cuánto el Estado sigue gastando en procesos anteriores de reconstrucción y al no estar visibilizados en el presupuesto también pierden quizás visibilización o prioridad política incluso a la hora de la discusión que se da cada año por la ley de presupuestos por eso nosotros estamos pensando en tener en lo que se vaya cargando a la reconstrucción una contabilidad diferente de manera que sea trazable desde la ciudadanía eso no solamente ayuda a la transparencia sino también a la rendición de cuentas que nosotros como ejecutivo tenemos que tener hacia el Congreso o al resto de la sociedad civil nosotros vemos con muy buenos ojos la experiencia del Fondo de Emergencia Transitorio para el COVID que fue también producto de un acuerdo con el Senado en aquella época que sirvió para darle trazabilidad y a los recursos que se utilizaron de manera extraordinaria eran recursos que no entraban directamente a los presupuestos y que tenían normas de información y reportabilidad extraordinaria y además también que permitían que efectivamente se trataran de recursos transitorios y que después no quedaran en la base de los ministerios para siempre sino que fueran recursos que tuvieran un fin y cuando ese fin ya se completa se retiran de los presupuestos eso es lo que nosotros estamos pensando en materia de reportabilidad de los recursos y eso también le sirve al mismo ministerio para mantener ordenadas las cuentas porque efectivamente hoy día los recursos de reconstrucción pueden mezclarse contablemente con los otros recursos eso es algo que sucede y tiene ciertas flexibilidades pero a nosotros nos gustaría que para todo esto y en vista que probablemente hay una parte que esta administración va a tener que incurrir en recursos pero también la próxima administración para no perder esa línea de gasto se pueda llevar esta contabilidad diferente y eso es lo que ya queremos empezar a traer a este congreso ya a partir de la próxima semana cerrar el ministro Montes porque estamos contra el tiempo si es muy breve siempre dicen lo político muy breve y es lo peor que se puede decir pero respecto a la consulta inicial de la senadora respecto a la corporación de las organizaciones sociales nosotros quisiéramos eso gran problema la dispersión de organizaciones y aquí se ha provocado una discusión entre las organizaciones del sector más las organizaciones de los afectados que no es lo mismo entonces hoy día la tarde tenemos Manuel Busto con todas las organizaciones del sector afectado pero quieren ir a no ¿me entiende? hay un tema de cantar qué organización lo más probable es que tengamos que partir con ese consejo que invita a la organización de un diálogo primero y después se ve también en el tema de los parlamentarios porque es importante tener un diálogo con los parlamentarios quizás más que de toda la reunión habría que verlo cómo se hace hay un gran problema con esta reconstrucción que son las elecciones y si no tenemos un diálogo en cada uno de los sectores no cuesta nada instrumentalizar disconformidades nosotros somos los que más vemos problemas vemos distintos problemas y vamos a chocar la pendiente de los suelos por ejemplo hasta 30% o sea un problema de esta región más que en otro lado entonces nosotros vemos problemas en lo técnico en lo social en todo y además las diferencias que hay de liderazgo eso es propio de la vida social entonces vemos distintos problemas por eso que el diálogo el mecanismo y ojalá que los candidatos sobre todo a nivel municipal se sientan parte de un proceso y no aprovechando de un proceso vamos a tener que hablar con cada uno de los sectores esto es clave porque si no esto le va a doler a este gobierno y al que viene después porque van a quedar muchos temas y si sobrepolitiza puede generarse distorsiones bastante grandes bueno respecto al otro tema en el caso de Purén es un ejemplo al cual nosotros aprendimos porque lo que ocurrió en Purén senadora fue que se generó una discusión entre lo público y lo privado entonces dijeron lo privado rápido y lo hace bueno porque era urbano en cambio todo el resto era rural disperso por todos lados y se dijo ya que desafío tome Purén pero entendiendo que eso tiene un ritmo distinto que lo rural que es disperso tiene problemas de agua y muchas cosas entonces nosotros lo primero que hicimos fue hablar llamamos a desafío y dijimos conversemos y ahí llegamos a un acuerdo que se tomaran que hicieran cargo de un polígono o de dos polígonos porque queremos que esto sea sumando energía más que entrar en el conflicto absurdo porque usted vio lo que ocurrió en Purén o sea fue una cosa innecesaria la división respecto a lo que decía la directora yo creo que es fundamental la transparencia de los gastos y la forma de la contabilidad y creo que esta comisión debería exigirnos a nosotros estar permanentemente informando de los gastos que hay en qué cosa y cómo sea de tal manera de tener un control directo nosotros estamos y eso es lo que ella señala que va a haber un sistema para la ciudadanía pero también para el Congreso sin lugar a duda quiero decir que es re importante los recursos que vienen del sector público y que tiene que ser una fuente distinta a la del presupuesto regular y eso hay que discutir en la ley que viene sin embargo perdónenme presidente pero yo siento de que es fundamental que hay un diálogo con el sector financiero sobre la forma en que trata la construcción no es razonable tener al sector más restringido más limitado el sector de la construcción a pesar de que tiene garantías totales o sea tiene empresas grandes que no le dan préstamos no le dan recursos no le dan préstamos o le ponen tasas de interés de tal envergadura que eso afecta mucho todo el proceso del plan de emergencia pero también de la reconstrucción entonces a lo mejor esta comisión puede hablar nosotros le hemos pedido distintas formas al ministerio de Hacienda para los créditos porque son complementarios todo esto para las empresas las empresas no operan con todo el capital propio sino que van a operar Banco de Chile es clave porque el Banco de Chile tiene un liderazgo Banco del Estado se le puede en fin creo que es bueno que hacer una a lo mejor nosotros podríamos hacer una conversación fuera de comisión digamos para ver cómo lo podemos sumar fuerza en esa dirección es una discusión que nosotros quisiéramos tener nosotros estamos permanentemente hablando con el Banco incluso para estimular el ahorro de las personas que en algún momento se dijo no interesa pero cosas de distinto tipo y quisiéramos tener una conversa porque tiene límites también el Banco tiene normas y todo que a lo mejor hay que modificar algunas de ellas respecto a todos los temas iniciales yo me quedaría en uno por lo menos el tema del proyecto de ley que decía el Senador Sandoval a propósito del tema de la subdivisión del terreno nosotros tenemos un proyecto listo elaborado por el Comisión Civil que son 12 ministerios están en este momento entrando al gobierno al ejecutivo a los procedimientos internos si aquí hay ánimo de tener un prelegislativo un diálogo prelegislativo siempre hemos estado abiertos a esto porque creemos que ese proyecto requiere niveles de acuerdo importante porque ya llegamos a 350.000 parcelaciones en el país Senador 300 bueno pero eso está y se hizo una consulta por el país hubo seminario en varios por lo menos en cuatro regiones del país participaron distintas organizaciones de todo tipo y la verdad que sería hay actas de eso en fin podría hacerse llegar y recuperar porque ella tiene bastante la culpa como partido en este tema y yo creo que sería bueno retomar y ligar a esa discusión previa eso nomás para no alargarme más presidente la sección esta se levanta muchas gracias muchas gracias por la invitación en todo caso gracias gracias